... Señor Gobernador, Señor Intendente de Reconquista, a los Ministros, todas las autoridades, pero fundamentalmente a todos los vecinos de la Región 1, de la Región Reconquista, que han nuevamente tomado la decisión de venir a esta multitudinaria Asamblea. Bueno, en verdad vamos a corregir al video, porque ya estamos en la Asamblea hoy, la número 48, la décima que hacemos en la Ciudad de Reconquista, donde ya superamos aquella etapa del 2008 del diagnóstico, después de los sueños, la formulación de proyectos para materializar esos sueños colectivos, y llevando adelante, como ustedes ven en este video, una serie de cuestiones, de emprendimientos, de obras, de decisiones, que tienen que ver con aquellos tres ejes que nos propusimos para llevar adelante en la provincia de Santa Fe como política de Estado. La integración de la provincia, la inclusión social y la economía del desarrollo. Video que también queda viejo, porque recién venimos de inaugurar un centro de atención primaria de la salud en El Rabón, otro en Villa Ana, de firmar el contrato con la empresa que se hace cargo de la repavimentación total de la ruta número 100 a 100S a Villa Guillermina, y también de otorgar a la agencia para el desarrollo de un dinero de alrededor de 300 mil pesos para una sala de faena, y todo el equipamiento correspondiente para el ganado menor en Villa Guillermina y la región. Digo, tres cuestiones que hacen a los tres ejes, y decíamos allí lo importante que es que nos sigamos reuniendo para garantizar los derechos, y por eso hablábamos de la salud, tantas cuestiones que podemos charlar sobre la educación, esto que decíamos de la faena, de la agroindustria familiar, para la economía del desarrollo, cuántos proyectos que están en marcha y que tenemos que seguir sosteniendo, como el tema del gasoducto, que se estaba charlando recién en el centro cívico, porque indudablemente son cuestiones que le van a cambiar y a transformar la cara a este norte, que como dijimos tantas veces, no es un norte abandonado, sino que ha sido un norte sin proyecto, y por eso no tenía futuro, porque nosotros vemos que en la medida que más nos vamos entendiendo, en la medida que más hay un acuerdo entre lo público y lo privado, entre el Estado y la sociedad civil, vamos encontrando las respuestas adecuadas para tener un futuro cierto, y de esto se trata. En las anteriores asambleas que hicimos en esta primer recorrida del año 2011, que comenzamos un poco tarde porque no queríamos que estuviera teñida del proceso electoral, en las otras regiones van surgiendo temas nuevos, porque nosotros no tenemos que quedarnos con estos proyectos ya formulados y escritos en el plan estratégico. Tenemos que, por un lado, revisarlos, ver cómo van avanzando, cuáles son las dificultades, las amenazas, cuáles van por el buen camino y van más rápido, apuntarán a donde tenemos más dificultades, pero fundamentalmente pensar en nuevos proyectos, porque la vida es dinámica, porque las relaciones entre el Estado y la sociedad son dinámicas y porque en la medida que van avanzando unas cosas van potenciando otras nuevas. En la ciudad de Santa Fe, en la región de Santa Fe, que hicimos la asamblea la semana pasada, surgió un nuevo elemento a partir de la presencia de muchos representantes del sector del comercio, la posibilidad de un centro comercial y logístico para la ciudad en tierras aledañas al aeropuerto San Joseviejo, así como un nuevo emprendimiento que empieza a explorarse con un potencial de un futuro interesante como el de la floricultura. En el sur veíamos la resolución de un viejo conflicto de un club, del Club Olimpia, cómo fuimos resolviendo entre los productores agonopecuarios y el Estado el problema de la Laguna de la Picaza. En fin, van surgiendo cosas nuevas que nosotros tenemos que todos los días creativamente ir pensando cómo vamos agregando más valor, en el sentido de agregar más valor a cada una de las áreas en las cuales nos vamos involucrando. Por eso nos llena de alegría ver las asambleas que son cada vez más numerosas. Lo que hoy ocurre acá en Reconquista, de tener este salón lleno, también ocurrió llamativamente en Santa Fe, en Venado Tuerto y en Rafaela esta semana. Esto implica, sin lugar a dudas, de que se ha generado durante estos tres años y medio algo tan importante como es la confianza. Para la confianza se necesita haber generado primero una propuesta, haberla debatido entre todos, estar llevándola adelante, estar viendo los logros, tener los oídos muy atentos, escucharnos. Siempre decimos que no hay verdades absolutas, que hay que construir la verdad escuchándonos las verdades relativas de cada uno. Y creo que en la medida que pasa el tiempo y podemos demostrar en esta provincia de Santa Fe que entre los santafesinos nos podemos entender, que entre los santafesinos podemos construir una sociedad mejor a partir del diálogo, a partir de concertar políticas públicas, las cosas van mejor. Por eso transmitirles esta alegría inmensa que tenemos de ver este salón lleno, de convocarlos a participar una vez que terminemos este acto formal, a sumarse a las aulas, a discutir por regiones o subregiones, como va a ser el trabajo de hoy, a seguir desafiándonos con nuevas propuestas, a seguir consolidando el Consejo Regional de Planificaciones Estratégicas, que son las organizaciones que junto al Estado hacen el seguimiento del plan y a seguir trabajando todos por esta querida provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias a todos por vernos.